Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias del portal trenor.com.do. Antes de iniciar les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias en el plano nacional. Se entregó este martes a las autoridades judiciales de Santiago el joven junior Aracena González, alias Piquete, quien es acusado de agredir a una mujer, mientras la víctima entrenaba a niñas y adolescentes en una cancha deportiva de baloncesto de la ciudad de Santiago, en horas de la noche del pasado jueves 25 de abril. El imputado se presentó ante la fiscalía de Santiago, donde se encuentra hasta que se le conozca medidas de coerción. Según la denuncia, Piquete habría rociado aceite quemado en el tabloncillo de la cancha y luego tiró dos botellas de cervezas, creando el pánico entre las adolescentes y su entrenadora, y luego procedió a retirarse del lugar, cuando se percató que la víctima estaba llamando al sistema de atención a emergencias y seguridad 911. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Amenaza de parte de quién, hermano? ¿Amenaza de quién? En las internacionales, el opositor venezolano Leopoldo López fue liberado hoy en Caracas, donde cumplía una pena de casi 14 años de prisión y régimen de arresto domiciliario como consecuencia de un movimiento militar y civil. López fue liberado con un indulto presidencial de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de convocar elecciones libres por decenas de países europeos y americanos. Estamos aquí, pueblo de Venezuela, como se lo habíamos dicho, hemos contribuido capacidades durante todo el año. Hoy valientes soldados leales a la patria, al pueblo, a la constitución, era la capacidad que nos faltaba. Aquí estamos, ahora todos a la calle. El primero de mayo es hoy. Se adelantó la Operación Libertad, una etapa definitiva donde ciudadanos, pueblo, toda Venezuela, Fuerza Armada, estamos para liberar a este país. Fuerza. Mientras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que cuenta con la total lealtad de los jefes militares del país en vista del levantamiento encabezado en Caracas por Guaidó junto a un grupo de uniformados. Maduro llamó a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Guaidó anunció hoy martes que la familia militar de una vez dio el paso para unirse a él y conseguir el cese definitivo de la usurpación, que considera que Maduro hace del gobierno. Una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana arrolló este martes a un grupo de manifestantes que se encontraban en las cercanías de la base aérea de la Carlota de Caracas, donde esta madrugada el líder opositor Juan Guaidó inició un levantamiento contra el ejecutivo chavista. Las autoridades venezolanas no se han pronunciado por este hecho, en el que según dijeron a la agencia EFE para Médicos de la Cruz Verde, una organización de voluntarios de doctores de la Universidad Central de Venezuela, hubo heridos que están siendo atendidos en clínicas. Centenares de venezolanos acudieron este martes a las cercanías de la base aérea de la Carlota para atender el llamado de Guaidó de pedir a los militares que den la espalda al gobierno de Nicolás Maduro. En nuestra sección de farándula, el trapero Anuel AA desmintió este martes haber sido víctima de un robo en Chile. Desde lo que aparenta ser un cuarto de hotel, el artista Urbano grabó un video mostrando todas sus joyas. Además, ofrecieron información sobre cuánto cuesta cada prenda. Medios chilenos reportaron en la mañana que al trapero y a su novia, Karol G, les habían robado sobre 230 mil dólares en joyas y otras prendas no determinadas y efectivo del Hotel Intercontinental Santiago, donde se hospedaban mientras se presentaba en el Movistar Arena. Incluso publicaron que los delincuentes entraron a tres habitaciones del staff de Anuel y Karol. A quien le robaron 200 mil en el Richard Meere, 200 mil en el Richard Meere, 200 mil en el Richard Meere, 200 mil en el Patel, 187 mil en el Robles, amantes de Fabio, esto ni me acuerdo, centípica mil en el IP, en la palabra de acá, 12 mil en los dientes, 2 kilos en el cuello. A quien le robaron? Ustedes saben que aquí hay más de 100 mil y aquí también, gente, 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 gente. Aquí también hay más de 100 mil en la cadena El Diablo y Jesucristo. La Cubanota, la Gucci, las pulseras, pulseras, sortijas. A quien le robaron? A quien le robaron? A quien le robaron? A quien le robaron? O